Buenos días desde el Acuario de Zaragoza. Hoy queremos mostraros una puesta de Tropus suratensis. Es un cíclido de tamaño mediano, de unos 12-15 centímetros, y es de las pocas especies de cíclidos que habitan el continente asiático, más concretamente la India. Eso viene a demostrar, en un nivel puramente geológico, que la India pertenecía al continente americano, perdón, africano, y que en el periodo de formación y en el periodo de movimiento de la cíclida de lacas, se separó de África, del cuerno de África, y fue a llegar hasta Asia. El Tropus suratensis es una especie que se mantiene con relativa referencia en acuarios, no presentan dimorfismo sexual, ahí está el macho y la hembra cuidando de las larvas, hacen un nido rudimentario, como veis, mueven la arena, hacen un nido circular muy rudimentario, y veis perfectamente como las larvitas ya han eclosionado y están todas unidas en un pequeño círculo, mientras que la madre o el padre veis como las oxigena y las vigila. Aproximadamente debe haber unas 500-600 larvas, más o menos, algunas se separan un poco, como podéis ver. Estas larvitas se empezaron a comer cuando tengan vida libre, yo calculo que en unas 48 horas aproximadamente, y una vez que empiezan a comer se las alimentará de una larva de un crustáceo que se llama Artemia, de Nauplo y de Artemia, y seguramente lo que vemos será bajarlas a cuarentena, una vez consuman el saco vitelino y empiecen a nadar por el acuario, que siempre nadarán, como hacen los cíclios, como sabéis, muy pegaditas a sus padres. Bueno, pues no quiero alargarme más, solamente quería mostraros esta maravilla de la naturaleza. Perdonad que la imagen no sea muy buena, pero yo creo que merece la pena que veáis estas maravillas que se pueden ver en la acuario de Zaragoza de naturaleza en vivo, a pesar de mi pésima calidad como reportero. Desde la acuario de Zaragoza, feliz día, y aquí os dejo con estas larvitas de troposura tensis, que espero hayan sido de vuestro grado. Pasad un buen día.